Todo se lo dejo a Él Mi vida, mi suspenso Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo dejo a Él Si en mi alguien Dios me fue en el bien Y en mi alguien Y si de mi corazón No fuera el secreto La mi pasión en mi amor Y es que todo se lo dejo a Él No fuera el secreto